Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Bronco año 1975 que esconde un bloque Coyote tipo V8 y está en subasta y bueno, si alguien está enamorado del nuevo modelo del Bronco, que tal esta versión clásica con toda la potencia y mecánica de una máquina Mustang moderna bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con la llegada del nuevo todoterreno Ford Bronco mucha gente ha vuelto a poner el foco y muchos hasta su pasión en ese clásico SUV de la firma automotriz del óvalo azul bueno, un modelo cuyos ejemplares son cada vez más preciados en cuanto a la nueva versión ya se sabe que va a llegar a América con una completa gama que contiene desde un motor de 4 cilindros a un bloque biturbo tipo V6 de 2,7 litros no hay por el momento planes, al menos dentro de la entidad automotriz estadounidense para un salvaje bloque tipo V8 como el que sí se va a emplear en la camioneta F-150 de Ford sin embargo, se ha encontrado una propuesta bastante interesante que está siendo subastada en estos momentos o fue subastada, no sé, pero lo voy a averiguar al término del artículo noticioso se trata de un modelo clásico del Bronco año 1975 que esconde debajo de su capó un bloque coyote tipo V8 bueno, como sabemos esta máquina que se ofrece hoy en día en Brink o se ofreció hoy en, bueno, yo ya le expliqué eso que actualmente se ofrece en Brink Land Traylor recibió una particular transformación y restauración cuando cambió de dueño en el año 1018 para pasar a su segundo propietario que instaló el famoso profulsor de 5 litros tipo V8 de Ford que emplean precisamente las máquinas Mustang este en concreto procede de una máquina Mustang GT del año 1014 aparte de poseer una transmisión, una caja de transmisión de tipo automática de 6 marchas y una caja de transferencia Dana 20 también se instaló un radiador de aluminio Ron Davis y una nueva batería marca Optima bueno, el nuevo propietario también realizó cambios en la suspensión instalando un nuevo kit para elevar la carrocería a algo más de 6 metros incluyendo con resortes helicoidales también posee amortiguadores delanteros 7120 y posteriores 5100 de la marca Valstein también posee frenos mejorados con discos perforados en la parte frontal y en la parte detrás tambor bueno, mucho más conservadora es la parte estética de esta camioneta que se demuestra en su aspecto original incluso posee algunos test perfectos a pesar de que se habla de una a pesar que se habla de a pesar que se habla de una también de una restauración un pulido y repintado de la carrocería donde si hay novedades en sus son en sus nuevas ruedas y en sus llantas todo terreno que son más modernas incluso nuevos faros con tecnología LED o un interior que ahora posee conectividad Bluetooth y USB extraíble en color blanco al igual que los bajos y pasos de rueda en contraste con la pintura verde principal bueno, a pesar de que de los cambios en el anuncio de la compañía Brin and Trailer que se está realizando la subasta no especifica la nueva potencia de esta máquina aunque sí, desde su restauración recorrió apenas 3.200 kilómetros a falta de 3 días o bueno, 2 días para que se termine la subasta la oferta máxima de 65.000 dólares algo así como 63 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao